4 detenidos y 5 policías con politraumatismos es el saldo de las protestas en el colegio Montúfar ubicado en el centro sur de Quito los estudiantes de este centro educativo reclamaban por la reubicación de 16 profesores definida por el ministerio de educación Patricio Díaz nos informa que la protesta se suspendió durante la tarde es la respuesta policial a las acciones violentas de estudiantes del colegio Montúfar en el centro sur de Quito la mañana de este lunes salieron de sus aulas para protestar por la reubicación de 15 profesores que consideran emblemáticos y que el ministerio de educación decidió pasarlos a otra institución educativa el ministro Augusto Espinosa explicó las razones en diciembre del año anterior ya hubo un informe de que existía exceso la mayor parte de estos docentes en exceso son docentes son docentes inspectores es decir que tienen una carga horaria muy pequeña y además que estaban cumpliendo mal su función de inspectores porque son esos precisamente los que durante los años anteriores promovían que los estudiantes salgan a la calle sin embargo eso no convenció a los estudiantes que siguieron en su protesta cerraron la avenida Napo y cuando el ministro Espinosa intentó llegar al colegio tuvo que esquivar algunas piedras permaneció en el interior por casi 5 horas sin lograr acuerdos con los profesores padres de familia y alumnos uno de los estudiantes egresados que participó en la reunión señaló no llegamos a ningún acuerdo las medidas sustitutivas contra los 16 licenciados siguen el propio ministro Espinosa anunció luego nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley se instaurará en el ámbito educativo todos los procesos que correspondan para que la junta de administración y resolución de conflictos se pronuncie insisto, se respetará el debido proceso y si es que hay que sancionar a alguien se deberá sancionar los estudiantes en el centro sur de Quito generaron que 4 estudiantes resultaran detenidos y varios policías heridos así lo confirma el general Ramiro Mantilla director de operaciones de la policía lastimosamente tenemos 5 policías que están con politraumatismos golpes, ¿no? y más que todo impactos de proyectiles ladrillos, piedras que recibieron el personal policial la protesta en las calles se suspendió pasadas las 2 de la tarde y la avenida Napo fue habilitada los estudiantes advierten si no hay una solución sus manifestaciones podrían seguir el colegio Montúfar se habían tomado la avenida Napo en los dos sentidos desde tempranas horas de la mañana la Napo es una importante arteria que une el sur con el centro de Quito los jóvenes abandonaron las aulas salieron del colegio y se dedicaron a protestar por la reubicación de 16 profesores que deberán prestar sus servicios en otro colegio mencionan que desde arriba no tienen el perfil para estar aquí en el colegio pero prácticamente son los mejores maestros que tenemos y nos dejaron sin maestros a los estudiantes de sexto curso esa decisión administrativa del Ministerio de Educación desató una violenta protesta de los estudiantes que por más de cuatro horas no dejaron de azotar a los policías con piedras y palos escenas bochornosas como esta se repitieron a lo largo de la mañana de este lunes estudiantes subidos en los tapeales de su colegio lanzando piedras de todo tamaño a los uniformados en más de dos ocasiones los policías lograron que los estudiantes se replieguen dentro de los predios de la institución pero estos a punta de piedras y troncos hacían retroceder a los policías y volvían a tomarse la calle hasta que empezaron las detenciones cuatro menores de edad fueron detenidos por los policías y las manifestaciones terminaron alrededor de las dos de la tarde un grupo de profesores del colegio me dio para que termine la protesta a cambio de que la policía entregue a los estudiantes detenidos yo no puedo como policía cogerles y entregarles a ustedes por su menor yo policía nacional le entrego al menor de edad a los padres de familia sin novedad pronto llegó el ministro de educación al colegio para resolver la manifestación aunque previamente había explicado el caso son 16 profesores mayoritariamente inspectores que tenían una carga horaria muy reducida y que no cumplían adecuadamente su función a quienes se les está trasladando por pedido del rector la reunión entre autoridades profesores padres de familia estudiantes y el ministro del ramo se extendió por más de tres horas hay decisiones administrativas que se deben sostener nuestra obligación es que todos los planteles educativos tengan docentes en quito freddy paredes 24 horas los policías ingresaron este martes a los predios del colegio montúfar para frenar las manifestaciones que se iniciaron desde temprano en la mañana por segundo día consecutivo se configura la flagrancia es una figura penal una figura jurídica en una primera acción detuvieron a seis menores de edad que cubiertos el rostro lanzaban piedras y palos a los policías luego fueron detenidos otros 14 estudiantes en medio de una encarnizada lucha con piedras y bombas lacrimógenas tenemos 20 detenidos que están siendo sometidos a un proceso de identificación en primer lugar a ver si son estudiantes pero fueron detenidos justamente durante estas jornadas de protesta las manifestaciones de este martes fueron igualmente violentas por parte de los estudiantes que no quieren la reubicación de 16 de sus profesores a otros establecimientos educativos el señor presidente dijo los profesores que los mandaron son ex de MPD no, nada que ver ellos siempre nos tomaron que nosotros tomamos nuestras propias decisiones porque nosotros nos criamos como señores este martes la interrupción de la avenida Napa fue intermitente con troncos de árboles y llantas con fuego se interrumpió el paso vehicular por horas la policía usó gas lacrimógeno para dispersarlo pero usando el propio tronco con el que interrumpían el paso lograron abrir la puerta principal del colegio y sacar al resto de sus compañeros frente a esta acción el ministro de educación vía twitter posteó dado el grado de violencia y por seguridad de los verdaderos estudiantes se suspenden las clases en el montúfar mientras los estudiantes detenidos seguramente serán sancionados igual que sus compañeros que fueron detenidos el lunes en Quito Freddy Paredes 24 horas las imágenes se encuentra cerrada desde la Alpaguas y hasta la avenida Pichincha ya los agentes de tránsito impiden el paso vehicular desde muy temprano los estudiantes intentaron salir del centro educativo y como vemos también en imágenes lograron abrir la puerta con un tronco ellos tienen varias demandas realizan esta manifestación porque dicen estar en desacuerdo con la reubicación de los docentes además ellos también nos indican que desean que sus cuatro compañeros que fueron detenidos el día de ayer sean dejados en libertad también nos han dicho que no están de acuerdo con las condiciones en las que deben recibir clases nos dicen por ejemplo que muchos de ellos tienen que recibir clases de pie que hay goteras y que las aulas son demasiado demasiado pequeñas para tantos alumnos les contamos que el viceministro de educación estuvo esta mañana aquí en el centro educativo pero no logró llegar a un acuerdo con los estudiantes que como ustedes ven a esta hora de la tarde continúan manifestándose hay troncos en la avenida hay fuego también en esta calle en la avenida Napo y como ustedes pueden observar es imposible que los vehículos puedan circular lo que nos dicen es que esta protesta se va a mantener mientras sus demandas no sean escuchadas por el ministerio de educación desean que los docentes que han sido reubicados vuelvan y que además sus otras demandas como estudiar en mejores condiciones sean escuchadas esta es la información que les tenemos a esta hora de la tarde aquí desde la avenida Napo en los exteriores del colegio Montúfar